¿Qué es la declaración institucional para reclamar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León que mantenga la línea de cercanías entre Segovia y Madrid? Yo les pediría, por favor, les pediría de verdad que no alarmaran a la sociedad, que no equivocaran a la sociedad y que si realmente algo se va a producir, y lo han visto ustedes en este pleno, cómo hemos apoyado desde el Grupo Municipal cuando se ha hecho una información correcta y veraz y se ha visto por parte de cualquier Administración que corre riesgo algún servicio para nuestra ciudad. Pero en tanto y cuanto no se produzca, por favor, les pido a ustedes que no alarmen a la sociedad y está asegurado los dos próximos años. Con lo cual, si quieren, también podemos hacer una declaración de que a lo mejor se cierra la autovía Segovia-Vayaolí y cuando alguien salga diciendo que nadie ha dicho que se va a cerrar la autovía Segovia-Vayaolí, que luego digamos, gracias al Ayuntamiento de Segovia, no se ha cerrado la autovía Segovia-Vayaolí. Y ya se nos dijo que éramos, no sé, nos habíamos tirado a la piscina, que era mentira, que la línea férrea Segovia-Madrid no se iba a suprimir nunca, que era un servicio público que se estaba garantizado, que no sé por qué nos alarmábamos. Y todo porque había habido un FAS de Renfe a las oficinas de Segovia diciendo que en tal fecha, creo que era mediados de octubre, se suprimía la línea Segovia-Madrid y se mantenía Segovia-Cercedilla y en Cercedilla a hacer transbordo para coger la línea Cercedilla-Madrid. Lo denunciamos en su momento y Renfe dio marcha atrás. Aquí hay que ser más serios, pero hay que ser más serios por parte de ustedes. ¿Es verdad o es mentira? Yo no lo sé. Yo pregunto a los medios de comunicación. Luego he visto declaraciones de alcaldes del Partido Popular, que no son dudosos, digo yo, políticamente hablando, también arremetiendo contra la supresión de la línea y defendiendo los intereses de sus localidades y de sus pueblos. Y no son del Partido Socialista ni de otro partido político, son del Partido Popular. ¿Esos no son serios? ¿No son serios? Pues díjasele usted a la cara. Y usted no es serio. Se lo dice usted al alcalde del Partido Popular. Se lo dice usted, si se atreve. Y le dice a todos los ciudadanos de Segovia y a los de los pueblos que gobiernan al Partido Popular que no son serios. Porque les van a quitar la línea, pero no son serios. Que se va a mantener durante dos años, y ya veremos, la línea Segovia-Cercedilla. Hombre, muchas gracias. Qué bien. Los ciudadanos que quieran ir a Madrid van a tener que ir a Cercedilla. ¿Y por qué no a Medina del Campo y luego Medina a Madrid? ¿O por qué no Segovia-Ávila y luego de Ávila a Madrid? Gracias. Se lo van a agradecer todos los segovianos. No se preocupe. Se lo van a saber. Hoy ya saben que gracias al Partido Popular de Segovia la línea se suprimiría. Y que gracias precisamente al Partido Socialista y el apoyo de Izquierda Unida la línea, por lo menos, vamos a intentar que no se suprima.